A ver, nosotros tenemos una mirada, como todo el mundo, localista para entender los fenómenos políticos de paz. Y bueno, vemos qué hizo, un poco lo que vemos todos, qué hizo el kirchnerismo en los últimos años de Cristina, qué hizo el macrismo después, qué hizo después el... ¿Cómo se llama? El frente de todo, el frente de todo, el judaísmo, el frente de todo de vuelta. Ah, estás mal. Y decir, con su conclusión, la gente está enojada, vota mil ahí. Pero eso que vemos nosotros, no pasó solo en la Argentina. El lugar donde el macrismo y el kirchnerismo no existen, también pasó. En la última elección de constituyentes, en Chile ganó CAST, que es la ultraderecha chilena. En la elección que hubo en Brasil, no ahora, sino hace cinco años, ganó Bolsonaro, que era un personaje menor, marginal, que inesperadamente arrasó en Brasil. En la elección en Estados Unidos, no la anterior, sino la previa, ganó Trump y casi reelige Trump. O sea, fenómenos como este, en Italia ganó Giorgia Meloni, que era alguien que venía del fascismo directamente. Con lo cual, uno sería muy reduccionista pensar que lo que está ocurriendo es solamente un fenómeno argentino. Pablo Stefanoni viene escribiendo sobre esto hace rato, escribió un gran libro que se llama Las rebeldías de derecha, que empieza hablando de guasón el libro, como diciendo, cuando la rebelión pasa por una cosa como media loca. Y después, Pablo trabaja con María y conmigo en el programa que hacemos en CNN. Es nuestro asesor en las sombras. Permanentemente estamos hablando con él. Y él siempre nos pregunta, che, y Milley, y Milley, como atento a ese fenómeno que en otros lugares del mundo se dio con una contundencia enorme, y en la Argentina todavía no se había dado. Pablo está en línea. Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo va? No, gracias a vos por la presentación. A ver, nada, contanos, no tanto qué ves de lo de Milley, sino ayudanos a perseguir a Milley como un fenómeno global, y no solo como un fenómeno local. Sí, de hecho, cuando yo escribí el libro este que vos comentabas, La rebeldía se volvió derecha, como pregunta, me preguntaba eso. Todavía cuando lo escribí, Milley ni era candidato a nada, pero le dediqué un capítulo y la pregunta con la cual comenzaba el libro era, Argentina todavía no tenía una fuerza de estas de extrema derecha, pero ¿por qué no? Si muchos países ya las tienen. Como vos decías antes, cada uno la tiene por distintas razones. En Chile porque los constituyentes hicieron una constitución muy radical, en Francia porque hay migración y problemas de todo tipo, pero en todos converge hacia lo mismo, ¿no? Que haya una especie de... Un sector de los votantes que agarran una candidatura así, que se presenta como antisistema, y se puede discutir qué es el sistema, y hacen una especie de rebelión electoral a partir de esas figuras que muchas veces son muy radicales, son medio locos, como Tramo, Bolsonaro, como Milley, que reivindican a Pinochet como Kass, y entonces, o Vox en España, o el Partido Popular, y yo creo que tiene que ver también con la situación de inconformidad con las élites, pero también con crisis en las derechas tradicionales, que ya no contienen a su electorado, no es casual que tengamos a Milley en Argentina, pero también a Patricia Bullrich, que llevó a Juntos por el Cambio muy a la derecha, hacia posiciones más populistas, en todos lados estamos viendo una crisis de los liberales conservadores clásicos, que ya no contienen ese electorado, y por otro lado, unas poblaciones que están básicamente molestas, sobre todo en Occidente, yo creo que es un fenómeno de Occidente, tanto de Europa, Estados Unidos, América Latina, y que rechazan al sistema agarrando al candidato que les parece más, quizás que aparece más loco por momentos, o más radical, y sin pensar tanto en las propuestas electorales, yo creo que es más, es un nombre que sirve, como veíamos en Crónica TV, gente que pasaba y decía, vota a Milley, para rechazar todo, es un poco un 2001 de derecha, en el caso argentino, y hay muchos 2001 por el mundo. ¿Por qué? Porque vos sabés que el otro día hablábamos con María, con un periodista chileno que se llama Patricio Hernández, y él nos decía, y yo le preguntaba, ¿cómo puede ser que hace un año y medio en Chile haya ganado Boric, que era lo más de izquierda que se votó en Chile desde que volvió la democracia, y un año y medio después en la Constituyente haya arrasado Kast, que es lo más de derecha que se votó desde que volvió la democracia a Chile? Y este periodista me decía, no es izquierda o derecha, es un enojo que se corre. Hay un enojo que está dando vuelta y que de repente va hacia la izquierda, va hacia la derecha, es enojo. ¿A qué se debe? ¿Por qué es tan global? Bueno, creo que en Chile era interesante porque las encuestas decían que podría ganar el no ahora a la nueva Constitución, que es la segunda que se redacta, y ya ganaba el no antes que fuera redactada. O sea, había gente que decía que iba a votar que no y todavía no está redactada. Es interesante eso, porque está votando que no a algo genérico, o sea, no a una nueva Constitución. Yo creo que hay una crisis de futuro, hay una sensación, parece un poco abstracto, pero si pensamos, el mundo hasta los años 90 todavía había la perspectiva de que el futuro fuera mejor que el presente o que el pasado. Por vías distintas, podía ser por neoliberalismo, por el socialismo, lo que fuera, digamos, pero había ideas que de algún modo hacían que mucha gente pensara que el futuro podía ser mejor que el presente, que el pasado sin duda. Yo creo que eso se quebró, hoy ya nadie cree, o poca gente cree que el futuro va a ser mejor. Y es un poco abstracto, pero creo que explica un clima de época en Occidente. En Asia yo creo que es otra cosa, los chinos, en India deben estar en otra cosa. Y explica, yo creo que surjan estos movimientos que son muy ambiguos. Cuando yo tomaba lo del Guasón que vos decías, es porque la película, la última, fue leída de formas muy opuestas. Para algunos era una película anticapitalista, para otros era una película de la extrema derecha, pero digamos que expresaba el Guasón era el hombre blanco enojado. Para otros era una crítica a los ricos. Y me parece que lo que caracteriza hoy estas rebeliones es la ambigüedad, porque no hay básicamente corrientes ideológicas que canalicen proyectos de cambio y de mundos alternativos. En el pasado, para bien o para mal, había, digamos. Y hoy no hay. Entonces me parece que estos liderazgos de extrema derecha muchas veces apelan a idealizar el pasado, depende de los países, ¿no? Buscar momentos dorados, critican a las élites. Creo que hay mucho antielitismo en todo sentido, contra la élite política, contra mucho antielitismo, pero sobre todo contra los políticos. Si te mirás, el discurso anticasta es muy popular en todo Occidente ahora. Ahora, cuando llegan al poder, hacen cosas distintas, porque Milley hace, en el corazón de su discurso, está la ortodoxia económica y la retirada del Estado de la economía. Pero, por ejemplo, Giorgia Meloni, en Italia, acaba de meter un impuesto a los bancos, que es un impuesto bastante peronista, por decirlo de alguna manera. Es decir, alguien que cuando un sector concentrado en la economía tiene una ganancia extraordinaria, le mete un impuesto extraordinario. Después, vos ves, Trump era un líder que planteaba, de alguna manera, cerrar la economía, protegerse de la invasión de productos externos, es decir, poner límites al movimiento de capital en el mundo, de alguna manera, después de que ver cuánto lo hizo, etcétera, por supuesto. Y también de las personas, poner límites en la frontera con un muro. O sea, son personajes distintos respecto a lo que plantea. Quizá, en el caso de la Argentina, sea lo más liberal de todo, ¿no? Sí, son distintos en un montón de cosas. Por ejemplo, algunos son pro-rusos, otros son atlantistas pro-OTAN, Meloni, por ejemplo, más atlantista, pero Marine Le Pen es cercano a Putin. Otros son antisemitas y otros son pro-israel, otros son estatistas y otros neoliberales, llamémosle ultraliberales. La verdad que son súper distintos todas estas. Cuando se dice la extrema derecha, en realidad, plantean cosas distintas, pero de algún modo todos tienen un mismo discurso que es un discurso antiprogresista y algo que pegó mucho en muchos países que hoy hay una especie de dictadura progre en la sociedad, que hay una especie de imposibilidad de hablar. Todo esto que surgió en Argentina en el debate sobre Rinaldi, sobre Franco Rinaldi, es algo que tampoco es solo argentino. Toda esta idea de que hay un progresismo totalitario es bastante común y pese a que son muy distintos, son todos radicalmente, odian al progresismo, hablan de que la izquierda controla todo, los medios de comunicación, las universidades, las empresas. En Estados Unidos la derecha dura dice que las grandes empresas ahora son todas de izquierda, las petroleras, los bancos, todo es woke, se usa el término wokeismo, ¿no? Y es verdad que esas grandes empresas hablan mucho, tienen un discurso progresista sobre algunas cuestiones como el racismo y demás, pero se construyó una idea de que la izquierda ahora es la élite y entonces hay una reacción que para luchar contra las élites ya no hay que apoyar al progresismo sino a estos candidatos populistas de derecha. Ahora Pablo, ¿no hay algunas diferencias? Digo, porque todos están equilibrando a Milley con Trump y con Bolsonaro, pero Trump tenía detrás, si bien no tenía experiencia política, al Partido Republicano. Bolsonaro venía ya con un recorrido político, ¿no es diferente el ascenso de Milley en algún punto? Bueno, Milley es un caso muy particular porque no tiene nada, efectivamente, es algo muy, en algún artículo yo ponía hidropónico, como estos cultivos en el agua, parece no haber enraizado, incluso sus candidatos no piensan mucho como él, agarró un poco de gente de derecha por ahí, incluso Victoria Villarruel y otros no vienen de la tradición de él que es un libertario anarcocapitalista. Y ahí va a estar el desafío. Trump claramente es distinto porque agarró un partido republicano que ya estaba atravesado por el Tea Party que venía en una tendencia que si Trump iba igual al trumpismo aunque no fuera con él. Bolsonaro es un poco distinto porque Bolsonaro sí no tenía un partido pese a que fue diputado 27 años, era muy marginal y Bolsonaro no solo no tenía un partido sino que no lo pudo construir en sus cuatro años de gobierno. Se presentó por el Partido Liberal porque no tenía otro, pero no era de él. También fueron Trump y Bolsonaro gobiernos muy malos desde el punto de vista de la gestión, eso es otro dato. Las derechas, así como podemos decir que son muy distintas, también son muy distintas en términos de gestión, mientras en Hungría Víctor Orban hizo un régimen muy eficiente desde el punto de vista de la ocupación del Estado, Trump y Bolsonaro, por eso perdieron también, porque fueron muy ineficientes para gestionar el Estado. Entonces, justamente quizás por el hecho de que son derechas rebeldes después no siempre funcionan como derechas de poder, que no es lo mismo, ¿o no? Pasar de esta especie de rebelión electoral a una gestión coherente de un país, construir mayorías y canalizar eso no es tan fácil, ¿no? Pero me parece que mi ley, recuperando esta idea, expresa en Argentina algo que es común y que en cada país se expresa de manera distinta por condiciones locales, ¿no? Y en este caso, bueno, es bastante loco porque es verdad que es el único de todos estos que se define como narcocapitalista. Ninguno llegó a tanto en términos de plantear dinamitar el Estado, ¿no? De esa manera o ninguno de las otras derechas lo plantean así. Entonces, eso sí es una cosa bastante particular de mi ley que además tiene una personalidad también bastante especial, ¿no? Pablo, te mando un abrazo grande y gracias por ayudarnos a pensar y entender siempre. Abrazo enorme. Otro, gracias. A ver, acaban de escuchar ustedes a un hombre que viene estudiando este tema hace rato, mucho antes de llegar a la Argentina y con el cual yo he hablado muchísimo sobre esto porque él ve en muchos fenómenos que de lejos parecen parecidos, esto es un poco lo que marcaba Gustavo, diferencias que no solamente tienen con la estructura política, con la ideología, si son más ortodoxos en lo económico, si son más intervencionistas, si son más, palabras que se usan mucho en España, atlantistas o antiatlantistas, atlantistas quiere decir la organización del Tratado de Atlántico Norte que es lo que una Europa con Estados Unidos contra el Este, en este caso Rusia, hay gente ultraderecha que son pro-rusos, pro-Putin y gente como Meloni que es pro-Ucrania, o sea, está en conflicto con Putin y así y después hay algunos que gobiernan bien y se quedan, no sé, ponele Bukele en El Salvador o ponele Orban en Hungría y hay otros que gobiernan mal y se van. Ayer nosotros entrevistamos a, ayer yo contaba al presentarlo, yo conozco un pakistaní que se llama Ahmed que en la década del 90 escribió un libro sobre los talibanes y nadie le dio bola, tuvo la suerte que se tradujera al inglés. En el 2001 cuando fueron las torres gemeras era el libro sobre los talibanes publicado en inglés con lo cual se vendió en el mundo entero y se hizo millonario. Juan González hizo un libro sobre Milley hace poquito, El Loco se llama, es un gran libro que ahora va, no se va a hacer tan millonario porque no es global pero va a vender mucho más de lo que ya venía vendiendo y yo le preguntaba ¿y qué pensás que es un rasgo también particular? Dice, mira, a mí me da miedo porque ¿qué pasa si alguien inestable gobierna un país inestable? La principal preocupación que expresaba Juan que trabajó mucho el fenómeno Milley en este caso era eso, la inestabilidad de la personalidad de Milley en un país que no es que Brasil era un país estable cuando se volvió Bolsonaro, Trump era un país Estados Unidos era un país estable. Acá estamos que los bonos que las acciones que la inflación etcétera ¿qué pasa cuando alguien así tiene que tomar decisiones en tiempo real muy veloces y nada y la economía es como muy resistente en sus reacciones a cualquier tipo de voluntad presidencial? Bueno, tal vez lo veamos en tiempo real a partir de diciembre.